¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Antes de Medianoche, el mejor resumen de noticias de la televisión argentina. Y hoy te diría que todo el mundo, más que nunca, vamos a empezar rápido. Hay mucha información para meter ya con los títulos. ¿Y con qué vamos a empezar? Con lo que tenemos que empezar, por supuesto. Con lo que ha sido la noticia, es la noticia y es la agenda del día. Un escaloncito más. ¿Cómo le va? Buenas noches. A mí muy bien. Estoy con la sonrisa entresada, miren. Y yo también. Bueno, porque goleó a Argentina, le ganó a Croacia 3 a 0 y espera la final, Francia o Marruecos. Pero lo cierto es que ganó, jugó bien, ganó bien, fue un legítimo ganador. Fue una goleada. Yo prefiero que gane Marruecos. ¿Usted? Me da lo mismo. No, Marruecos. No lo quiero ver en Mbappé. No quiero que en Mbappé no se arrebate nada. Hay que ganarle siempre a todos. Pero yo ya estoy contenta. Estamos con Esteban desde Doha. Ahí donde está toda la fiesta que se arma después. Doha está vacío casi. Se cruza por adelante el peluca, no pasa nada. No pasa nada. Alcanto despide. Hola, bomba. Pero poca variedad. No hay fernet, que eso es un gran problema. Tenemos una dotación de más o menos 30% cordobeses, no hay fernet. No hay fernet. Es tremendo, ¿no? Se está empezando a sufrir un... Sí, sí, se está empezando a sufrir un estilo de efecto. ¿Quieren meterse en el quilombo ahí? Sí, por favor, obviamente. ¿Quieren meterse en el quilombo ahí? Se reemplazaron las canciones de cancha por la cumbia, la fiesta. Esteban. Son las 6 menos 20, chicos. Sí, sí, sí. Vos debés estar muerto. Una fiesta. Ahí está en Doha. Ahora hay que esperar el partido de mañana. Sí. Mañana a las 16. Son canciones. ¿Quién gana? Arriesganos algo a los argentinos que estamos ahí. No, son partidos de fútbol. No sabés quién puede ganar. Todos los que te dicen, no, gana Francia, no, gana Marruecos. No sabés, son partidos de fútbol. No, que son partidos de fútbol. Son partidos de fútbol. Argentina tiene que esperar y mañana se va a saber cuál es el rival. Bueno, mientras los argentinos trabajaban allá, los diputados acá también. Bueno, está bien. Claro, por supuesto lo que tienen que hacer. Bueno, una buena noticia y una noticia no tan bonita. Vamos a ver qué tal. Esperemos que laburen, ¿no? Para que eso no pase. Escúcheme una cosa. Mañana, ¿sabes qué? ¿Qué? Miércoles, 19 de mínima, 35 de máxima. O sea que cuando estés viendo el partido, va a ser un calor. ¿A qué hora es el partido de mañana? A las 4. A las 16. Sí. Voy a estar en el dentista. ¿A dónde? En el dentista. ¿Dijiste qué? Hermoso. Bueno, le cuento. ¿Y lo podés ver en el dentista? ¿Estás sentada ahí? No, sí, seguro, con la boca. Bueno, jueves. Va a estar medio lloriqueando. Te digo, va a lloriquear un poquito. 17 de mínima, 30 de máxima. Fijate que no cede tanto la mínima. Y esto es un tema. Cede la máxima, pero se va a mantener agobiante. Y ya el viernes tenemos temperaturas un poquito más lindas, ¿no? Un poquito de alivio. 14 de mínima y 27 de máxima. Y para el fin de semana, Pinta Vida. Pero Pasa es el mejor jugador de la historia. Definitivamente. Para todos aquellos que no querían a Messi, siempre he hecho frío. Muchachito, era timido. Bueno, además tiene, sabe qué, le cantan, le hacen tema, le hacen teto. Espera, Mabá, le dijo en cuatro palabras, eruditamente, sigue tu camino, muchacho. No me molestes. Muy en Rosarino. ¿Y le hicieron un cuartetazo? Sí, flor de cuartetazo. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Sí. Cortés y mal, Pasa. No me molestes.